Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Como vieron en videos anteriores Le cambiamos los frenos, perdón, las pastillas de freno delanteras, las de atrás no se le cambiaron Sí, las de atrás tenían una vida útil más o menos de un 50% pero pues como lo he candeleado y eso ya le quedaban chiquitas Perdón, ya le estaba quedando como poquita pastilla y las de adelante se estaban nuevas Entonces yo dije, venga, pues para que haya un equilibrio y no se gasten las de adelante prematuramente Pues se las vamos a cambiar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Hay que cambiarle el quita ruido Veamos los de un Spark, los de un carro de entrada Llegando hasta los 140.000 de un carro de estos Bueno, pero para hacer el video más entretenido, para que a todos nos sirva, no solamente a los dueños de Genesis Vamos a hacer la diferencia, ¿sí? de precios en cuanto a ese repuesto Unas pastillas de freno traseras entre la gama muy baja, digamos un i10, un Hyundai i10, un Chevrolet Spark Y digamos de uno gama medio, un Kia Rio puede ser Y un gama alta que sería este, ¿listo? Vamos a hacer, hay diferencia en el precio entre uno premium, uno normal y uno pues ya más de baja categoría Pero antes que nada les quería subir y que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre fierros que yo he hecho Entonces fácil, ustedes lo miran, ahí hemos dado buenas informaciones, toda la cosa Hablamos, te han hecho cosas divertidas, piques rodadas, Time Attack, Car Fast Track, bueno muchas cosas Para que vean y se suscriban a mi canal sin ningún compromiso Pero bueno señores, recordemos que siempre que se le cambian las pastillas de freno a nuestros carros Hay que cambiarle el kit a ruido o el soporte de la pastilla que vendría a ser lo mismo Uno le dicen el soporte de las pastillas de freno o otro le dicen el kit a ruido, ¿listo? Es una latica, ya se las muestro, que también pues hay que comprarla Algunas vienen con el kit, digamos si lo compramos en Madia Autos, en el concesionario Pues viene el kit completo Pero pues ya consiguiéndolo ya uno por su lado, así andando pues en el 7 de agosto O cosas así, las consigue pero toca comprarlas pues por aparte Bueno digamos unas pastillas para un Hyundai i10 traseras, ¿cuánto podrían valer? Ah sí, verdad, verdad, verdad ¿Las bandas valen un hombre? 50.000 50.000 las bandas promedias y digamos para un carro de media gama, de un Kia Rio ¿80 y 100? Uy, claro, entonces para un carro este es más caro, el que es el de 140 Ok Bueno los kit a ruidos dependiendo de un carro son más baratos o más caros, ¿cierto? Claro Digamos los de un Spark, los de un carro de entrada, ¿cuánto puede valer un kit a ruido? ¿Los de un Spark? Sí ¿Pero el kit o el 7.24? No, el 7.24, el más básico de todos Le queda en 15 15.000 Ah pero no es tanta la diferencia digamos de un carro de gama bajita a un carro Ah no, el antirruido es un acceso muy barato Digamos un antirruido de un BMW El de un BMW, el más caro la parejita sale como 35.000 35.000 Ah no es tanta la diferencia ¿Por qué? Porque es una latica, solamente una latica sostiene para una rueda Ok Aquí medita ¿qué? 4 para, o sea, 2 para una rueda 2 para una rueda 2 para una rueda Ah ok Ah ok El agujo normalmente viene solamente una latica Ah ok este trabajo muy sencillo para quien ya tiene maestría en este arte lo primero que hacen los muchachos de ata automotriz es alzar el carro con el gato de la parte trasera y sacarle los perros al carro para luego sacar la rueda ya con nuestras pastillas traseras y anti ruido comprados pues ahora sí nos destinamos con los muchachos de ata automotriz y señores a les llevamos los repuestos que habíamos nuestros útiles pues allá pues obviamente ellos cobrarían lo que sería la mano de obra una mano de obra pues en el taller de ustedes de confianza un edos o no les cobran nada o pues si les pueden cobrar máximo no sé 50 mil pesos porque pues realmente es un kitiponga que no lleva más de 40 minutos la mano de obra luego de eso para hacer el kitiponga se tiene que desinstalar el caliper quitar la contra tuerca que pues sostiene a caliper y a mordaza se quita esto y pues ya con esto esta pausa se sacan la pastilla vieja ya les muestro la diferencia entre los dos entre la pastilla no y la pastilla vieja viejo contra nuevo y aquí está la diferencia de ambos el viejo y luego se ve mucho más fuerte esta esta parte miren si ven que no doblan también este es otra cosa pero esto ya flexa bien bueno luego de quitar las pastillas viejas se colocan las pastillas nuevas esto es un kitiponga y con sus respectivos soportes de las pastillas o lo que podrían ser lo que sostiene a las pastillas que serían los quitarrudas que es exactamente lo mismo es esa la tica que les mostré ahorita además de esto bueno miren la diferencia entre las pastillas nuevas que se compraron y las pastillas viejas de frenado si señores bueno como se pueden dar cuenta las viejitas tenía solamente con un 25 por ciento de vida útil ya están ya muy pequeñas y esto va a generar un desgaste acelerado de las pastillas delanteras que si estaban nuevas luego de eso ya se cierra el caliper para que se lleve contra la mordaza y pues obviamente se le coloca su respectiva tuerca para que éste pues ya quede fijo luego de esto se vuelven a colocar las ruedas y como si no hubiera pasado nada pues se colocan nuevamente las tuercas en forma de cruz obviamente listo ya se baja el carro el gato y terminado el trabajo obviamente sobraría decir pero igual lo voy a decir se hace lo mismo con la otra rueda de atrás bueno como se dan cuenta si hay una diferencia entre pues las gamas de carros grande porque pasamos de 50 mil pesos aproximadamente pasando por los 90 mil pesos de un fiarrio llegando hasta los 140 mil de un carro hecho e inclusive yo creería que para un mercedes un bm unas pastillas ya se coloca complicado se coloca más más caro pues también en los quitarros y no hubo mucha diferencia como se dan cuenta no hay tantas 10 mil 20 mil ya si es muy muy alta la gama del carro y si no hubo mucha diferencia igual igual después es una latica no tampoco pueden puede haber mucha diferencia bueno espero les haya servido este vídeo para saber también pues la diferencia las gamas con ustedes van a comprar un carro pues hagan su presupuesto no es solamente comprar lo nuevo sino lo que comen gasolina y todo eso y denle like a este vídeo si ustedes quieren que yo empiece a subir como la diferencia o sea yo me averiguo yo me busco la manera de averiguarme cuánto valen o sea comparar los precios de los repuestos entre los carros pues para que ustedes tomen la mejor decisión nos vemos en un próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!